Hola amigos y amigas de Chic Moms, yo soy Vivi Nazar, consultora de imagen y escritora del libro Guía de la Imagen Imperfecta, y el día de hoy vamos a hablar de las estrategias de vestir para las mamás que somos perfectamente imperfectas. Me acompañan ya que les daré 10 tips importantes que deben de conocer. Tip 1. Cómoda no es sinónimo de fachoso. Es importante y tienes que saber que el estar cómodo no significa estar siempre en pijama o en pants. Puedes jugar con tus prendas para estar cómoda. Por ejemplo, usar pantalones high waist, que son a la cintura, para sentirte con mayor movilidad. En vez de usar pantalones rectos y con caída en A, puedes usar pantalones pitillo, pesqueros, pantalones más corto. ¿Para qué? Para que te sigas viendo elegante pero siempre estar obviamente cómoda para nuestros hijos. 2. Accesorios únicos y cómodos. ¿A qué voy? Puedes encontrar en los accesorios algo diferente en ti. Por ejemplo, las mascadas. Las mascadas se podrían volver tu mejor aliado. Si un día por trabajo, por hijos o por lo que sea no te dio tiempo de pintar los rayitos o de peinarte y se te ve, las mascadas pueden ser tu mejor aliado. Puedes ponértela en la cabeza como tipo pirata, se verá a la moda increíble y nadie se dará cuenta que te la pusiste porque no te dio tiempo de peinarte. También gorras, sombreros, que pueden parecer a la moda. Te puedes ver lo más fashion y te lo pusiste porque simplemente pues no te da tiempo de arreglarte. Pero son elementos que utilizas, que nadie sabe la razón por la que los usas, pero son elementos a la moda. Punto número 3. Vuelve los sneakers tu mejor aliado. ¿Y a qué me refiero con sneakers? Los sneakers son muy diferentes a los tenis. Cuando hablamos de tenis, hablamos de tenis deportivos, de tenis para correr, hacer yoga, pilates y hacer ejercicio. Los sneakers son tenis muy cómodos que puedes vestir incluso con vestidos que se verán increíbles y te verás muy fashion y a la moda todos los días sin olvidar que estás completamente cómoda. La moda hoy es nuestra aliada y cuando los sneakers entraron de moda fue lo mejor que nos pudo pasar a las mamás. Entonces encuentra esos sneakers que te representen, que hablen de tu estilo y utilízalos con vestido, faldas, shorts, jeans, pantalones, lo que sea y te vas a ver siempre a la moda. Tip número 4. El blazer, úsalo como una gran herramienta. El blazer en jerarquías ejecutivas dentro de la imagen ocupa el número 3. ¿Qué quiere decir? Que el blazer es una prenda muy formal, pero muy cómoda. Entonces puedes estar con jeans, tenis y t-shirt y el simple hecho de ponerte un blazer va a parecer que de ahí te vas a ir a trabajar. Utilízalo como estrategia y vas a ver cómo va a cambiar enormemente tu look. 5. Vestidos. Debes de cuidar por supuesto que no sean tan cortos para que no sean incómodos para ti. La estrategia está en encontrar la forma. Busca vestidos en corte A, en contimperio que sean cómodos y por supuesto de telas cómodas como lo es el algodón o la mezclilla. Usar tenis con, usar vestido con tenis, usar vestido con flats o usar vestido con sandales en un día de calor con hijos será muy cómodo, te quitará ese calor y hará que te veas muy bien. Punto número 6. Mezclar formal con informal. ¿Recuerdas ese pantalón muy formal que usabas cuando ibas al trabajo antes de tener a tus tres hijos? ¿O ese traje sastre que era de tu abuelita y que te heredó pero que nada más nos ha querido tirar del closet? Bueno, agarra ese pantalón, póntelo, dóblalo como un capri y vas a ver la manera tan cómoda en la que te vas a sentir, pero te vas a ver formal. Combínalo con una t-shirt estampada, con una chamarra de mezclilla y el solo hecho de tener el pantalón de vestir, verás como tu look, va a parecer que estás completamente formal cuando estás muy cómodo para el día a día. Juega con esa estrategia con el pantalón o también con los sacos o camisas o blazer que tengas. Es una gran estrategia de un look que le llamamos formal versus informal y verás cómo te verás muy diferente y cambiarás de los típicos jeans o t-shirt que normalmente usas día a día. Tip número 7. Denim con denim o también mezclilla con mezclilla. El combinar mezclilla sí combina. La mezclilla es considerada un color neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que combina con todo. Entonces, si un día sabes que tienes una fiesta infantil o un día muy loco con tus hijos, utiliza unos jeans y ponte una camisa de mezclilla, a lo mejor en un tono más claro o más oscuro. El jugar con la mezclilla, con las tonalidades, te hará ver muy a la moda y además es una prenda buenísima y una tela buenísima si a alguno de tus hijos se les ocurre tirarte la papilla o el chamoy o el dulce encima. No se notará nada. Tip número 8. Accesorios para el pelo. Literalmente, si estás reciclando tu pelo o te levantaste tarde y no te dio tiempo, la estrategia está en subirte una cola de caballo o un chongo y ponerte dos o tres elementos en el pelo como las cucas que ahora estuvieron muy de moda, alguna bandita, alguna diadema, alguna tiara y de verdad parecerá que fuiste al salón a peinarte. Nadie notará que tú te hiciste el chongo. Con ese detalle se verá una enorme diferencia en tu look y nadie se dará cuenta que a lo mejor ese día no te dio tiempo de peinarte o que llevas tres días sin lavarte el pelo. Todo está en encontrar las estrategias cómodas para la maternidad. Punto número 9. Lentes sin aumento. Ahí les va un tip. Seguramente muchas veces les han dicho que obviamente si no te has maquillado y vas a la escuela o lo que sea, te pongas lente oscuro. Bueno, padrísimo, es un gran tip. Pero qué pasa si estoy en un lugar cerrado o voy a la junta de la escuela a las 7 de la mañana y no dormí nada. Bueno, aquí les va el tip más importante. No puedes usar lente oscuro en un lugar oscuro. Así que vas a tener siempre en tus lentes unos lentes transparentes sin aumento. Nadie sabe que no tienen aumento. Pero ese día no te dio tiempo de maquillarte, tu ojera está marcada, la pestaña caída y tienes ojos cansados. El simple hecho de que te pongas unos lentes transparentes sin aumento te hará ver fashion a la moda y nadie notará que literalmente por dentro no estás maquillada. Fíjate que evidentemente sean lentes que no tienen aumento y que vayan muy importante con la forma de tu rostro. Si quieres saber más de formas de rostro, busca en mi academia online en donde platico las formas del rostro y los tipos de lente que te quedan, ya que puede ser contraproducente usar unos lentes que no te favorecen. Y punto número 10, lo más importante no sólo para las mamás sino para las mujeres, nuestra bolsa. Tú muy bien como yo sabes que cuando eres mamá que te quepa todo en tu bolsa es muy importante, pero sientes que las bolsas grandes tipo pañaleras son viejas o pasadas de moda. Bueno, pues te voy a dar un tip. Las bolsas bandolera. Bandolera son esas bolsas que van cruzadas y que te dejan las manos libres. O las bolsas backpack, que hoy en día hay muchas de moda increíbles, son nuestro mejor aliado, son enormes, les cabe todo lo de los niños, el lunch, el juguete, el pañal, las toallitas y además me sigo viendo a la moda utilizando una bolsa que no solamente me cabe todo, sino que además me gusta. Busca alguna que sea en un color neutro o acromático para que combine todos los días con tu look y no te la tengas que estar cambiando y te tengas que estar complicando la vida. Recuerda que como mamás lo menos que necesitamos es complicarnos la vida. Bastante tenemos con vestir al hijo uno, dos, tres, cuatro, los que tengas, más las actividades, los horarios, la escuela, con encima tener que preocuparme por arreglarme perfecta todos los días. Yo como tú soy mamá y yo también te entiendo. Entonces mi tip es decirte eso, con que tú encuentres estas herramientas que te harán la vida más fácil, pero que también te harán sentir bien a ti. Eso es lo importante. Nuestros hijos son la prioridad, pero también nosotras mismas. No podemos dejarnos atrás. Para estar bien con nuestros hijos hay que estar bien con nosotras y para estar bien con nosotras hay que querer lo que vemos al espejo todos los días. Así que no te dejes atrás. Recuerda simplemente conocer los tips más importantes para verte y sentirte bien siendo mamá. Feliz día de las madres, que pases un día muy, muy festejada, que te consientan mucho y todas las dudas que tengas me puedes encontrar en mis redes sociales. Estoy como arroba Vivi Nazar, en donde siempre estoy contestando las preguntas que tienen y todos los miércoles abro los miércoles de Pregúntale a Vivi para que me pregunten todo lo que quieran. También estoy en www.vivinazar.com. En mi blog escribo mucho contenido de moda, de imagen, de lifestyle, pero también de mamás. Te invito a seguirme en mis redes y estar al tanto de todos estos tips que yo como mamá te entiendo y te hablo de la realidad todo el tiempo. Pero no te olvides de ti. Feliz día de las madres. Les mando un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!